hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de play store gratis en youtube en este vídeo os voy a enseñar cómo agregar un método de pago concretamente cómo agregar un método de pago a vuestra play store en forma de tarjeta de crédito o débito yo lo voy a hacer con una tarjeta de débito pero el proceso es exactamente igual para una tarjeta de crédito y seguir todos los pasos al pie de la letra porque si os confundís en alguno de ellos puede ser que nos acceden la tarjeta y que no podáis hacer vuestras compras bueno con nuestro teléfono móvil ya listo lo primero que tenemos que hacer es pulsar sobre la play store una vez que estamos en la play store nos vamos aquí a este icono de la parte de la derecha donde está nuestra cuenta pulsamos sobre él y deslizamos hacia abajo aquí tenemos varias opciones nosotros nos interesa la de pagos y suscripciones dentro de este menú entramos en la zona donde indica métodos de pago aquí vemos que se nos abre un abanico de diferentes opciones y a nosotros la que nos interesa para este tutorial sería la de añadir tarjeta de débito o crédito que es la primera pulsamos sobre ella y ya vemos que nos aparece el número de tarjeta el número de tarjeta es un número con 16 dígitos que aparece en nuestra tarjeta de t de débito o crédito en la parte frontal yo voy a utilizar mi tarjeta la tenéis por aquí pero evidentemente no voy a mostrar los números cada uno que ponga los suyos cuando introducimos los primeros cuatro números ya es capaz el sistema de detectar el tipo de tarjeta de la que estamos haciendo uso en mi caso sería una tarjeta visa acordaos de verificar bien los números echar una visual no nos precipitéis vale que cogéis repasáis otra vez los números que habéis introducido que no pasa absolutamente nada después tendríamos que rellenar el siguiente campo que es el campo del mes y el año esto sería la fecha de validez de nuestra tarjeta la mayoría de tarjetas en la parte frontal solamente incluyen la validez de la tarjeta pero hay unas que incluyen tanto el mes y el año en el que fue dada de alta esa tarjeta como el mes y el año de validez el mes y el año de validez suele estar situado en la parte central más bien hacia la derecha vale y tiene que ser una fecha posterior al día en el que ahora mismo estáis porque al día porque si se utilizase un día anterior evidentemente esa tarjeta no valdría estaría caducada y por tanto no serviría es importante que tendráis en cuenta que hay que introducir el mes del siguiente modo si se trata por ejemplo del mes de enero pues ponemos 01 si se trata del mes de noviembre pues pondríamos 11 y el año hay que introducir solamente los dos últimos dígitos por ejemplo si el mes de validez fuese el 2021 no introduciríamos 2021 porque entonces nos pondría solamente 20 introduciríamos 21 nada más en cuanto al cvc que es el otro campo que nos queda bien este campo aparece en la parte trasera de la tarjeta le damos la vuelta como la tarjeta por el reverso y suele estar situado donde está la banda magnética en el lado de la derecha vale tenemos aquí esta tarjeta pues justamente debajo de mi dedo es donde se situaría el cvc y a veces también se conoce como cvv una vez que lo tenemos ponemos aquí nuestro nombre y ojo es importante que el nombre coincida con el nombre que nosotros tenemos en la tarjeta porque si no puede ser que también nos la rechace así que si tenemos un nombre del correo electrónico que estamos utilizando y no se corresponde lo borramos y utilizamos el nombre que tenemos en la tarjeta seleccionamos también el país y seleccionamos por último la dirección postal que la dirección postal también ha de coincidir con la dirección que tenemos en nuestro banco en este caso la dirección no sale en la tarjeta ni de crédito ni de débito pero sí en nuestro banco para eso si no lo tenemos claro pues podemos consultar nuestra cuenta o incluso acudir a la entidad bancaria para saber eso introducimos ahora nuestro código postal la ciudad donde vivimos y la provincia a la que pertenece y una vez que todo está ya guardado y está correcto lo que hacemos es darle a guardar nos indicará que se está añadiendo la tarjeta y si todo ha sido correcto nos saldrá un aviso simplemente de que en métodos de pago ya tenemos añadida una forma de pago en este caso como veis aquí sería visa y nos sale visa guión medio y la terminación de nuestra tarjeta con esto ya podemos volver atrás nos vamos por ejemplo aquí a juegos seleccionamos la opción premium y aquí en premium podemos darle por ejemplo aquí al minecraft seleccionamos pagar y ya vemos que nos va a indicar nos va a salir aquí que podemos comprar en este caso no lo voy a comprar ya que esto era simplemente para la demostración pero como podéis ver funciona perfectamente ya nos deja pagar y por tanto si seguís este método al pie de la letra no tendréis ningún tipo de problema aún así si tenéis dudas acordaros pues eso de que tanto en los comentarios de youtube como enlace que os dejamos en la descripción podéis preguntar vuestras dudas aparte también os dejamos un enlace con la última versión de la play store porque si no estáis actualizados a la última versión es probable que os dé problemas así que ahí siempre vais a tener la última versión y tenéis un tutorial explicativo de cómo instalarla pues nada espero que os haya servido de ayuda este tutorial si es así darle me gusta suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos de play store gratis